Adiós Adornos en el árbol, un alfil para buscar, un juguete en mis zapatos al llegar. Un sillón para esperar, abejas y mañanas, mejillas de un infierno que se va. Ah, 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 ah. Cometas en un sanzito, promesa en el jardín, aromas de algo exacto que vendrán. Ah, 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 ah. Y encontrar, y encontrarte siempre en casa, y encontrar, encontrarte allí. Y encontrar, y encontrarte siempre en casa, y encontrar, encontrarte a ti. Y encontrar, y encontrar, y encontrarte a ti. Música 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 Música